Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de nuestro espacio. Los invito para que nos sigan a través de nuestras redes sociales como arroba Zona de Magazine en Instagram y en Facebook nos van a encontrar como Zona de Producciones para que ustedes interactúen con nuestro contenido. Los invito para que nos vayan y nos sigan desde este momento. Si usted nos quiere contar su historia, su emprendimiento, no dude en hacerlo. Nos vamos ahora con un excelente proyecto en Santiago de Cali. Y es el plan Camineros que en lo que va corrido del año 2022 han recuperado mil kilómetros en las vías del departamento. Veamos el siguiente informe. El mantenimiento rutinario ha sido una prioridad en el gobierno del Valle Invencible. Por instrucciones de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, hemos tenido cuadrillas de camineros en todos los municipios del Valle. Hoy les ponemos una grata noticia a todos los vallecaucanos que son más de mil kilómetros de vía. Que en estos primeros meses del año nuevos se han venido atendiendo a través de la estrategia de mantenimiento rutinario con camineros. Haciendo la limpieza de las vías, la rocería, la estolmatación de alcantarillas, la limpieza de cunetas. Lo cual nos garantiza que se mejore la calidad de nuestras vías. Y que sigamos apostándole a la propuesta de reactivación económica en todo el departamento a través del desarrollo de infraestructura de transporte.